y ahora se mira otra cosa es similar diferente ya con esta cámara y de día ya 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 mira lo bonito de punta cana ahora sí como el diablo la tierra la arena si suelta bien suavecita en cambio en cambio allá en la barra mire creo que no me gusta la barra porque allá en la barra uno de caminar pues tiene que andar así hasta luchando por caminar la arena en cambio hasta polvo le mando no es que entenderme el problema no es la barra es lo que vienen de la barra es el problema pero la dicha y no también de la barra en realidad en realidad por nuestro barren porque no nos está ahí va este tampoco nación a pronto son barren no 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 amiga y yo la iba a ver y la llevaba a la vez ya no me gustó últimamente últimamente y aquí me pueden hacer y porque porque no hicieron ayer la cita pues de la mesa vaya diablo 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 y para ir con ella a la barra cuando ella va de los lunes la pregunta cuando hay una piña colada y me contó 10 horas de 15 por ahí por 15 que bonito mayormente ellos son de los hoteles que me siguen a los clientes de ahí carísimo por cierto que es guay pero yo quiero el lado y me dice él yo quiero estar cuando la foto la foto pero siempre otra ruina vamos a ponerse la gala la del diablo ponerte es azul es que se mira como salvavidas porque anda de rojo pero pagas como fotógrafo dicha pero lo tengo ahí lo que pasa es que no me dicen en el momento que estoy en la computadora me dicen cuando no tengo el teléfono en la computadora y él puede mandar pero del teléfono no porque éste no tiene whatsapp éste sólo para grabar como se llama la vez de la boca de la boca y qué rico se mira ya dicho con quien te convenía andar con los viejitos que venían caminando ahí los los tres moqueteros pero miren está a llamar llamar porque es que todos vamos a pasar un hombre uno por uno es de una manera que lo cuesta ya y no si no quieren que si no quiere que le saca nada mal se tapa la cara también y ya para eso para salvar vidas vaya cuchicuchis va a ser después de next next falta el adorno aguayano no nada 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 está como la de andras no se mira nada 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 eso y vaya la cara de el diablo ahí va con el diablo corriendo a mí a la pareja y así más aquí ve así 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 y Y gran sonrisa saca la Nayeli Y vos sola no querés No, vos sola, es que era individual Este viaje nos va a unir más Yo creo que sí Desde que la Bessi nos unió Yo creo que ya hay unión Uno, dos Es que nadie me ha unido de nadie Mire, mire, mire ese cuerpo No, porque la Ale tiene chiste No, pero así, así prácticamente igualito Igualito Yo soy sexy Son sexy I'm sexy, I'm sexy And I know it Ay, del otro lado, del otro lado, del otro lado Hoy sí, ah, pero ya, ya lo van a reñar Este tiene The Street Away Secret ¿Qué dice? Shrubi Una foto rápido Ay, Dios No se apuraron Swing Dita swing Swing Desde que dice The Street Stress Ah, no me había dicho Secret Secret ¿Qué? El hotel Secret Royal Beach ¿Qué significa? Que pertenece al hotel este y allá Entonces Ya vieron Prácticamente es para esto Ya vieron Sí ¿Qué van estos que hubieran cosas aquí? A que inflables Oh, eso es del que le gusta el gordomelo Ah, inflables Ah, pero yo creo que esas cosas así son como para los hoteles, ¿no? Siempre de los hoteles que están enfrente Ah, sí Si vos cantás en el restaurante, pues No si gastás, si estás hospedado Ah, sí Viviendo y roto Las boladas azul a parte Azul para no hacer Es cierto Oye, ¿se acuerda el diablo hierro? Pasó los medios Toda la bolada de hierro Trampito Ni siquiera Pero yo chivo iba Aquello va a hacer Como que era Como que era un robot Se vio ¿Qué bonita dice que? Yo iba a tirarme del Culadito Es decir Yo te toquen madera No, este todavía tiene buen cuerpo, este está peor, no está así que digamos, pero pero ese debe estar descuidado, en cambio este baboso, no hombre, el cuerpo viejito tiene Vaya chunga, chunga, manca las pilas Así de mira, hasta con hoyo ya de celulitis No soy tan gordita, ah como tengo que estar Ah como tienes que estar, o sea que va a engordar nuestra vida Cuando llega El Salvador Imagínese, porque Porque Paul le ha dicho que ahí le gustan gordas Ah no, 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 no es que le dijo Nada es que le dice que le gustan las gordas No, no le ha dicho a la Jenny No, no le ha dicho a la Jenny No, no le ha dicho a la Jenny Y por eso la Jenny no se pone a dieta Cuando venga, así va a estar ya redondito No, acá me voy a poner a dieta Es como, caminos allá de enfrente O estoy allá, yo voy aquí escondidame Cuando yo llene allá al sacador, me voy a poner a dieta Seguramente Alguien te da cuenta que se vaya Paul 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 Más de un triste año y llega rogando ¿No te da cuenta de él? Sí, desde Acabándose Yo no lo voy a hacer porque él me lo hago Yo recuerdo Él te recuerdo Yo le tengo que aclarar algo Muchas veces me ha hecho malos comentarios ahora Para todos estos meses Y no me ha afectado porque No, 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 no es cierto ¿A la donde? No puede ser por mí, no por él Ajá Y ahí tampoco se mueve va Te lo mire Te cuento hasta 10 ya, Nayeli O hasta 4 cuentos Sí, acá más que cada quien se siente como quiere Cada quien está como quiere estar Ajá, quiere Ajá, quiere Pero es más fácil decir que Si se siente bien que decir no puedo No, pero quiere ponerse puedo Dice Ella se siente bien Si me piensas ¡Ay, veaise! ¡Ay, veaise! ¿No? ¡No, no! de caminar aquí y de correr pero como delimitando el agua